Hola, nosotros y nosotras. Los estudiantes de Español 3 queremos felicitar al colegio por su aniversario. Hola, mi nombre es Alejandro. Estoy en la clase de Español 3. Quiero felicitar al colegio por su aniversario. ¿Qué tal? Yo soy Victor y quiero dar mis saludos a la escuela por su cumpleaños número 20. Hola, yo soy Victoria y mi amiga es Marquell. Estamos saludando para celebrar este momento especial con la escuela. Hola, yo soy Tomás y estoy en grado 11. Me encanta ser parte de la fiesta. Mi nombre en Español es Selena, pero mi nombre es Real y es Marquell. Y quiero desear éxitos a mi escuela en su cumpleaños. Hola, amigos. Mi nombre es Jesús. Mi nombre es Real y es Erson. ¡Viva Chattam Carter School! Mi nombre es Mario y quiero felicitar a todos y todas en la fiesta de nuestro colegio. Felicidades Chattam Carter School por su vigésimo aniversario. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Sabe time! No, wait, everybody! ¡Sabe atuja! ¡Roonde es para! ¡Sí! ¡Ok! ¡Okey! ¿Ready? ¡Begúe, hold hands! Hold hands! ¡Oh! No! I'll do this, yeah. ¡Y parlase! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Se ven a nen! ¡I go! ¡Aaah! Hola. Hola. Nosotros. Ok, de nuevo. La escuela por su... Por su 20 años. Hola, mi nombre es Alejandro. Estoy en la casa. Ok, I see paper on the floor. 5, 7, and 8. Hola. Nosotros. Y nosotras. Los estudiantes de español. Y quiero a todos... Felicita. Her nose is bleeding. Me llamo Mario. Ok. Nueva show, colegio. Tweet again, Mario. Uh... Mario. Adios.